Venimos trabajando con el rector y con su equipo técnico hace ya seis meses y hemos encontrado en la universidad una respuesta muy rápida y muy certera en esto de integrar conocimiento e innovación tecnológica para el desarrollo del reciclado y la inclusión sociolaboral de los recuperadores urbanos. Entonces, venimos planteando un convenio marco el cual se trabajó durante estos meses y ahora se concluye la firma de ese convenio pero también ya están instauradas el trabajo con tres facultades para hacer tres prácticas concretas para mirar cuestiones económicas de mercado en el tema del reciclado y para el desarrollo de los cartoneros cuestiones educativas para el abordaje de la pobreza estructural y todos los desafíos que eso conlleva y estamos también con agronomía trabajando lo que es seguridad alimentaria y el desarrollo de huerta comunitaria. El conocimiento que tiene la universidad es clave para el desarrollo y para el valor agregado. No podemos pensar el valor agregado sin innovación y conocimiento. Entonces, sobre todo en la economía social y solidaria donde es necesario un rol protagónico del Estado, un rol protagónico de la educación, hacer esta transferencia tecnológica de conocimiento que son los desafíos que tiene la universidad de transmitir. Más allá de los voluntariados, más allá de todas las prácticas sociocomunitarias en asistencia, acá es el conocimiento en acción produciendo valor. Y eso yo creo que es el desafío que le planteamos al rector hace seis meses que nos escuchó y que implementó de forma concreta con estos trabajos. ¡Gracias!